Los mexiquenses celebramos el Bicentenario con la construcción de más de 130 obras entre hospitales, parques y autopistas. Creamos la Universidad Mexiquense del Bicentenario con 22 planteles. Publicamos más de 300 obras de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Y para reflexionar sobre el futuro y hacer propuestas, realizamos 5 foros Compromiso por México. En este Bicentenario queremos regalarle a México lo mejor. Compromiso. Gobierno que cumple. Estado de México. ¡Gracias!